Perdona si te estoy amando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento, me prometiste amor y no este sufrimiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento y tienes que saber que estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando si no puedo volver a verte. Recuerdo tu cuerpo y el mío llenando el vacío y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo. Recuerdo esa noche y yo sigo vacío, como se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo. Conmigo, conmigo, yo sigo vacío, como se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo.